Él lleva su corazón desolado, de este mundo desterrado, sin la menor compasión Él tuvo que buscar en tierra ajena, por ella vale la pena cada gota de sudor Y aunque ya cansado no consigue el sueño, ni por un instante la puede olvidar Y cuando vestido se duerme en la cama, solo está soñando que va a regresar Te traje mi hermosa, una maleta de sueño, un manojo de caricia y el cansancio de mi cuerpo Te traje una semillita para que arde tu suelo, una pulsera guajira con tu nombre de recuerdo Y una noche de mil cuentos, y un amanecer despierto, y te traje mil estrellas que recogí por el cielo Él lleva poca ropa en su maleta, la foto de su rebeca y el sagrado corazón Y vive retombándole en las sienes, rebocando en los andenes de la desesperación Y aunque ya cansado no consigue el sueño, ni por un instante la puede olvidar Y cuando vestido se duerme en la cama, solo está soñando que va a regresar Te traje mi hermosa, una maleta de sueño, un manojo de caricia y el cansancio de mi cuerpo Te traje una semillita para que arde tu suelo, una pulsera guajira con tu nombre de recuerdo Y una noche de mil cuentos, y un amanecer despierto, y te traje mil estrellas que recogí por el cielo ¡Y una noche de mil cuentos! Te traje amor y vivir, la mitad lo olvidaré Y de la sierra te traje este alito lindo el mejor café Amigos de un diamante, los secretos de la pasión Y de la sierra nevada una seguranza para los dos Recuerdos de soledad, cariño de fumación Y una maneta de sueños donde te traigo mi corazón